Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Volvemos otra vez con el material. A la gente que acaba de sintonizar este contenido, tenemos cinco veces intentando grabar. No, no es cierto. Es verdad, se perdió un poco del inicio que teníamos. Bienvenidos al podcast que ya existe, Mafa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Ahora se me olvidó a mí. Ahora se me olvidó a mí. Ok, muy bien, fíjate, este ya, de nueva cuenta. De nueva cuenta, cuento. ¿En qué desayunaste acá? Huevito con salchicha. Estamos aquí el día de hoy con nuevos podcastellanos. Mafa, un gusto tenerte aquí de nuevo. Ya habías estado aquí y no pudimos subir el material por problemas. Bueno, no problemas, sino por cuestiones que no estaban dentro de nuestras capacidades de resolver. Sin embargo, tuve la oportunidad de venir y, pues, claramente tenía que invitar a Mafa Castellanos porque ha pasado demasiado desde la última vez que te vi, que fue alrededor de ocho meses. Ocho mesesitos que ni se sienten. Que ni se sienten. ¿Cómo estás, Mafa? Ahora sí, bien. ¿Cómo te encuentras? Muy, muy bien, muy bien, muy feliz, muy pleno. Como te estaba comentando al inicio de la primera grabación. Había visto los dos videos que ya había estado contigo y está bien padre porque cada vez que vengo menciono que tengo proyectos, que hay crecimiento y el hecho de que cada vez que vengo y cada vez que me siento aquí sí se están cumpliendo y de hecho se están cumpliendo hasta con mayor, con mayor, sí, con más crecimiento. Por ejemplo, hablando de La Sirenita, jamás me esperé que iba a tener un elenco de 70, 80 personas. Obviamente, ahí en el chat donde estamos, están papás, mamás y todo, pero pues hasta ahorita están involucrados 80 personas. O sea, es lo máximo que has tenido en un proyecto. Yo creo que sí. En Matilda, lo que pasa es que en Matilda pues estuvimos con la pandemia, de repente sí teníamos mucho, de repente teníamos poquitos, pero sí terminamos con un elenco muy grande, más no recuerdo con exactitud si fueron tantos. Sí, ¿y Passion? ¿ Passion no? Sí fueron varios, pero sí, no llegamos a 60. Yo creo que en Passion sí, cerca de los 50, 40 y tantos sí éramos. Te pregunto porque también fue como que un, fue muy rápido, creo yo, y fue, se movió muy rápido también el hecho de estar haciendo los castings, de estar llamando a gente que no tenía ni experiencia. Cuéntame cómo fue la propuesta inicial de Passion Noches de Cabaret para llevar a cabo el proyecto, que la verdad a mí se me pareció una buena, un buen reto si hubieras sido tú. Fíjate que Passion empezó desde el inicio o esta última, el inicio, inicio. Pues no sé de dónde quieras partir. Ok, mira, el inicio, yo tengo una muy buena amiga, Diana Gil, que ella ya había presentado un concepto de cabaret, porque se le contrató, pero solamente coreográfico, y yo tenía la inquietud de hacer algo de cabaret, por el simple hecho de que cuando yo estaba estudiando en la Ciudad de México, yo, era lo que más me gustaba, pues todo lo que tenía que ver con cabaret, me encantaba. Entonces me regreso para Mochis, veo que Diana presenta eso, y en el 2015 hicimos la primera edición de Passion. Hicimos una segunda con una mayor producción, luego en el 2017 hicimos otra, y ya después, como ahorita traigo el verete, dijera a las señoras, de presentar todo lo que yo ya he hecho, lo quiero llevar al Teatro Ingenio. Ok. Lo platiqué con ella. Entonces fue como que, ¿qué onda? ¿Te animas? No me dijo que no. Y pues empezó, o sea, solamente se lanzó la convocatoria, creo que fue como un preventivo, cuando ya de la nada ya tenía primero 30, luego 40, luego 50, luego 60. Estuvimos trabajando Diana Gil, Alexia Castro y un servidor. También nos ayudó Julián, que es un coreógrafo. ¿Julian Rosas? ¿Mandé? ¿O quién? No, Julián Cañedo. Ah, ok. Este, y me ayudó con unas, con unas coreografías, y pues nada, de repente veí el teatro más de la capacidad que nos permitieron. Ajá, se metieron en problemas. ¿Qué viene siendo el concepto de cabaret? Un poquito para explicar un poco el contexto. Es una mezcla, es una, porque no, no te puedo decir que, que es un, que es una revista musical, porque no es una revista musical. Es un espectáculo estilo cabaret, donde hay canciones de, de comedia musical al estilo cabaret, como también hay canciones populares, sensuales, como también hay canciones, sí, como, con esta, que no tiene que ser sensual, pero que sí traen como. Sugestivas. Ajá, exacto. Ok. Y, y de repente vemos unas coreografías muy complicadas, como de repente vemos unas más sencillas, pero muy sensuales, y de repente vemos a cantantes increíbles, como también otros que manejan otro mood más sensual, etcétera. O sea, suena a algo que tiene mucho contraste. Sí. Pero sigue manteniendo un hilo. Y sobre todo que, que, que son artistas, la gran satisfacción que siempre me deja Passion es que, a los artistas locales que termino invitando, siempre me dicen que sí, y son artistas que ya tienen su, su, su trayectoria, y, y lo disfrutan. Entonces, el, el ver a esos artistas que ya están con, con un nombre, con un trabajo, con un camino ya recorrido, disfrutando también el espectáculo que disfruto yo desde hace muchos años, bueno. Es una, una, sí, 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 es que se transmite luego, luego. O sea, uno se da cuenta cuando alguien realmente le apasiona lo que está haciendo, y es imposible no contagiarte, la neta. O sea, yo, cuando vi Matilda, me, o sea, me, me tocó, pues sí, a verla al Teatro Ingenio, y, no lo sé, o sea, siento que era un día muy extraño. O sea, hasta tú me comentaste que no se hizo como que mucho relajo saliendo de ahí. Y, y, no sé, o sea, a pesar de estar conectado con eso, no, no, con lo que estaba viendo, no, no lograba perder la noción del tiempo. O sea, en algún momento relacionaba mi momento que estaba ahí con la obra, con estar siendo un poco crítico con lo que estaba sucediendo, porque, pues, la gente que le gusta el show business, pues siempre está como que, ajá, pero no, no, no deslindándome de la parte de tratar de disfrutarlo. Y, y es interesante también hacer eso porque te das cuenta de los momentos de creatividad y de, de improvisación que suceden en, en, en las obras de teatro. Por ejemplo, me, me tocó ver una obra que no me acuerdo cómo se llama, pero, eh, es un, es, es como, son tres roomies y conocen a un tipo. O sea, el tipo llega, entonces, las tres están peleando por ver con quién sale esa persona que llega ahí. Y, y me acuerdo que es, es, pues, era gente de fuera y en ese momento a una se le olvidó una línea. Entonces, se queda así como que quieta y le dice al público, ya me equivoqué, ¿verdad? Ya dije eso, así, repitió una línea y dijo, ya hice eso. Pero nadie se había dado cuenta de que se había, se había repetido la línea. O sea, o sea, si yo hubiera seguido haciendo lo que decía el guión, nadie se iba a dar cuenta. Yo, o sea, lo hubiera dudado, pero no me hubiera dado cuenta, sinceramente, de que estaba, estaba, de que se había equivocado, pues. Porque quedaba perfectamente con la escena y, y si estabas como que así de anclado a, a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo ha sido para ti el manejar eso? El que, el que tus alumnos sepan transmitir completamente y recibir retroalimentación de lo que está sucediendo en el escenario. Deja tú los alumnos, a mí me ha pasado. O sea, que, que de repente estás en escena y, y, y hay detalles que no puedes de repente salvarlo. Pero, por ejemplo, rápido te cuento, yo estaba haciendo el antagónico para Anita la huerfanita. Yo era gallo Hannigan. Estábamos en la gira para, estamos en Culiacán, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Y no me acuerdo si era la primera o la segunda función, que había dos apariciones donde yo llegaba a la mansión de Mr. Warbucks, junto con mi novia Lili, y de repente nosotros teníamos que sacar el acta de nacimiento de, de Anita. Pero el acta de nacimiento la tenía que traer en su bolso mi compañera Lili. Y ya cuando estábamos en escena, me dice ella, se baja poquito el micrófono y me dice, no traigo el acta. Entonces, sin, sin el acta, sin el papel ni modo que yo de que, entonces, me puse, sí me puse muy nervioso. Ya, el video ahí está, a ver si te lo paso después para que lo cheques. ¿Dónde, dónde lo pongo? A ver, a lo mejor si lo buscamos, ¿encontramos? No, porque está, lo tengo yo. Pero, sí me puse nervioso y lo resolví en un segundo, que yo sentí que fueron, no sé, unos 10 minutos que me quedé pensando, según yo. Y, y lo resolví, pero tuvimos que cortar la escena porque la segunda vez que llegaba yo a la mansión, era cuando yo traía el guardapelo de, de Anita. Entonces, lo, yo lo resolví porque en mi, en mi abrigo traía yo el guardapelo. Entonces, todo mundo pensó que yo me había equivocado. Entonces, todos los del elenco me estaban odiando en ese instante hasta que dijo ya la, 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 la actriz fui yo, yo no eché el acta. Entonces, así en MC han pasado mil veces. ¿De casualidad no fue, no se fue el audio con, con una, con una escena que estaba haciendo Esteban? Esteban, no, Esteban se llama, ¿no? Esteban, pues, sí. ¿No fue, no fue una escena que se fue el audio? O sea, me acuerdo de haber notado algo en alguna. En Matilda. Fue en Matilda. Sí. Ajá, y me acuerdo que estaba así como que. Sí, 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 sí. Ajá. Y es que así nos han pasado mil cosas. De repente, eh, los textos se van, eh, o por ejemplo, ah, hay actores en MC que son buenísimos para improvisar y hay otros que no son tan buenos. Por ejemplo, a Isaías siempre, 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 siempre le mete su cosecha al texto y de repente como que los otros actores se quedan como que, eh, eso lo seguí en la línea. Ajá. Este, pero. Pero está controlado. Pero se termina resolviendo, sí. O sea, ¿crees que lo hace intencional o de repente sí se le va y? No creo, no es, no es intencional la palabra, sino que es, eh, eh, se mete tanto en su personaje y lo hace tan natural que de repente él le nace, pues, decir, eh, ciertas cosas, pero durante los ensayos siempre le digo a los, a, a los demás alumnos, ey, esténse listos porque. Sí. Isaías se pone a, a, a improvisar, pero siempre se termina resolviendo. Según yo. Según tú. Se ve muy bien. Que la neta, Isaías, eh, como tronchatoro, guau. Sí, increíble. Qué, qué magia, eh, la neta. Me hubiera gustado ver la, ambas, ambas, este, funciones de Matilda para poder. ¿Cuál viste? La segunda, la última. Sí, porque creo, creo que en la, en la primera estaba la hija de Romina. Sí, Valentina. Como protagonista, ajá. Si me hubiera gustado ver a la hija de Romina como protagonista, pero, pues, tampoco, ¿sabes? Hay que dar espacio. Que ya se fue la Vale. ¿Ya se fue? Está en Canadá ahorita. ¿Está en Canadá haciendo? Estudiando. Ah, ok. Estudiando inglés. Creí que ibas a decir que se fue a, a continuar su sueño de... Y no lo dudes, eh. Esa niña, desde que llegó a MC, dije, esa niña va para, para grande, para lo grande. Pero, pues, ahorita está muy enfocada en, en sus estudios. Qué bueno. Que siga así. Y saludos a Romina. Y saludos a Valentina. Sí. Platicando ahorita que se cortó el audio, o bueno, que no estaba grabando muy bien. Creo que ahorita va bien. Una de sus micrófonos. Sí, creo que ahorita va bien. Este, ya metiéndonos al, al tema de tú como maestro. O sea, me has contado que cambió mucho tu manera de ver el mundo en general. Pero, yo te hice el comentario de que a mí me llegaban, de repente, críticas acerca de tu manera de impartir clases. Que a lo mejor eras muy despectivo, que te, que te descargabas con tus alumnos de repente. Y, pues, me entra como que la, la duda de saber qué papel tenía esto en tu vida. O sea, crees que sí llegó un punto en el cual tú sí dudaste acerca de qué estabas haciendo como profesor, como persona. O sea, qué, qué, qué sentías tú en ese, o sea, con esa crítica. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué valor tiene ahorita contigo? Eh, sigo pensando lo mismo. Eh, percepciones. Son simples y sencillamente percepciones. Eh, te lo digo porque yo estuve bastantes años también como alumno. Entonces, yo veía a, a, a mis maestros. Y yo también lo llegué a, a decir, lo llegué a pensar. Ahorita ya que estoy trabajando en esto y platico con, con los demás maestros, con mis colegas maestros de artes, eh, también, también pasan por lo mismo. Eh, pero, eh, en ningún momento estoy como diciendo, es que soy una perita en dulce. Claro que no. Eh, hay veces que, que mi, mi nivel de exigencia, eh, eh, llega a tal grado que sí, sí me pongo, sí me pongo un tanto duro. Pero, te repito, son percepciones de cada uno. Sí, sí me ha pasado, ahorita, ahorita te comenté, sí me ha pasado que en la página, eh, de, de MS Producciones, un alumno, eh, puso Mafa, el maestro, clasista, el maestro, no sé. Sí, le había hecho ese chiste antes, pero sigue dándome risa. De hecho, eh, una, una de mis alumnas lo agarró y, y lo puso en el, no, no, en el, eh, cuando, eh, el Google empieza a, a decir, eh, Mafa es un maestro, no sé qué, ta, 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 ta. Y luego, eh, los emojis los, los leía como, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Entonces, ya es como tú lo vas tomando, pues, y, y, y como maestro, lo único que te queda es acercarte, eh, 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 a los alumnos, eh, tratar de, obviamente, de ser mejor maestro y eso te, te deja, pues, ser una mejor persona, ¿no? Al fin y al cabo, pero el nivel de exigencia en comedia musical de repente como que se confunde, ¿no? Porque una cosa son las clases regulares, otra cosa son los espectáculos o festivales y otra cosa es la comedia musical. En comedia musical no hay, no hay permiso de que, a ver, mijito, ven, vamos a hacer, no. O sea, las cosas son de una manera y se tienen que respetar y es la postura y cómo vas a cantar y por qué vas a salir de este lugar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tengo una frase que siempre se las explico a, a, a mis más, a mis alumnos, perdón, pero no es frase, es una pregunta. Siempre les digo, ¿por qué? Entonces, hay veces que esto, yo paro la escena y a lo mejor Danilo dijo algo o hizo algo que yo te dije que era a la izquierda y tú lo hiciste a la derecha. Como un ejemplo. Entonces, yo llego, yo paro todo y digo, ¿por qué? Pero porque yo quiero saber, porque lo hiciste, porque muchas veces tu trabajo como actor... Es interpretar la lírica y proponer, ¿no? Exacto. Esa es la, 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 la palabra. Estás proponiendo. Entonces, yo como director necesito saber el por qué. Una justificación de las acciones que estás tomando para interpretar un papel específico. Ah, exacto. Mira, artista con artista nos entendemos. Ajá. Entonces, de repente, ese por qué, a lo mejor se siente... Se siente muy, ajá, muy ataque. Como que, ¿por qué estás cambiando lo que yo ya te monté? No, muchas veces así lo perciben. Pero no, solamente quiero saber el por qué. Y porque yo enseño la manera en la que a mí me enseñaron. O sea, es como, ¿cómo vas a educar? Pues vas a tratar de educar como, como te educaron tus padres. O ya si quieres romper patrones, bla, bla, bla. Sí, claro. Entonces, es de manera. Yo me acuerdo mucho de un director que nombre, ojalá, este... Bueno, no, ojalá. A mí me pegaban cuando estudiaba. El típico discurso de profesor, nada así. Es que en comedia musical, de verdad. No, pero jóvenes, a ustedes lo tocó bien fácil. Híjole, en comedia musical me tocó una vez que César Balcázar, que es un director de la dinastía Balcázar, pero él trabaja en Guadalajara, en el Teatro Galerías. Estaba montando Peter Pan. De ahí nace mi amor. Bueno, desde chiquito, pero mi amor por la obra, este Peter Pan, fue ahí. Entonces, yo veo cómo estaban jugando en ensayo, pero para César era... El ensayo es presentación, no es tu ensayo, es tu presentación. O sea, entonces estaba... Estaban jugando dos bailarines detrás que no estaban diciendo diálogos ni nada, pero estaban haciendo trabajo escénico. Entonces, ellos estaban bromeando, jugando, paró todo, llega y trácatelas que le pegó un sopapo a uno. ¿En media... Sí, en media escena? En ensayo. Era ensayo. Y trácatelas y lo corre. O sea, ¿por qué? Porque en mis obras no va... Entonces, de ahí vengo. Entonces, cada vez que yo veo que lo toman mi manera de enseñar o de aprender o lo que sea, y que de repente como que lo toman muy fuerte, digo yo, híjole, o sea, de verdad que no te ha salido ni poquito de mochis o a Culiacán. Con que te vayas a Culiacán. El nivel de exigencia es muy, muy, muy alto. Pues sí, creo que lo podemos poner de ejemplo con la historia que me contó Patti Silo cuando vino, que vean ese episodio. Fue, creo que los primeros que grabé con ya mi equipo así, más profesional. Este, que me comentó que te quedaste como cuatro horas encerrado en un baño para perfeccionar una canción para hacer un casting, ¿no? Me dejó cuatro horas encerrado. Te dejó. O sea, no fue... No, me dejó. No fue consensuado. No, 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 no. Ella me dijo, ven, vamos para que ensayes, bla, bla, bla. Ah, ok. Era, no sé, sí. No era en esos tiempos, pero agosto, pues. Sí, pero primero, empiézame a contar desde tu intervención dentro de Compatti Siloabaya. No esa anécdota en específico. O sea, contexto, contexto. Ok, contexto. Ajá. Que era Jesús... Sí. Era la primera vez que yo decía comedia musical. Yo no sabía que yo podía hacer comedia musical. Me encantaba cantar, pero yo cantaba en mi cuarto, en el baño. No me animaba. Total que me dio fuerzas, me dio ánimo. Y entonces me dijo, Pati, ok, ya encontré a mi Jesús cuando le hice casting para Jesús. Pero, pues, obviamente me tuvo que trabajar en la parte histriónica. Que ella te vea propuesto para otro personaje, ¿no? Sí. Ella me tenía para uno de los apóstoles. O sea, porque decía, ah, pues debe de afinar, debe de hacer buen trabajo y me hacen falta apóstoles. Sí, era la primera vez que yo trabajaba en comedia musical. Entonces, me... Cuando ya empieza todo este proceso, que ya pasó el casting, que quedó como Jesús, ya Pati me dice, ok, vamos a empezar a trabajar porque no me estás dando lo necesario. Ok. Porque según yo, yo lo daba todo. O sea, según yo, me estaba partiendo el alma. Y nada que me dice un sábado, oye, nos vemos temprano en mi casa. Ah, perfecto. Llego a su casa y me dice, ven, vamos para el cuarto. Llego al cuarto y yo dije, bueno, me va a dar algún guión, me va a dar anotaciones, me va a dar observaciones. Y me dijo, no, aquí me vas a esperar. Me encierra sin aire por cuatro horas sin comer. Este, y ella estaba por fuera y me dice, te escucho. Y yo empiezo a cantar y ella me dice, no siento nada. Eh, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y así fueron cuatro horas hasta que, pues, no sé si ya fue mi desesperación, la sed, el hambre. No sé. Que ella de repente abre la puerta y me dice, ahí está. Ya, ya conectaste. Entonces, ya a partir de ahí, pues, bueno, se viene el crecimiento como actor. Y ya, pues, empecé a estudiar. Pero, ¿qué pasó en tu mente en ese cuarto? Es decir, me comentas que lo hiciste X veces hasta que salió. Pero, ¿cómo era, cómo fue tu proceso mental de estar frustrado, de negación, de hacer, o sea, pasaste por algo así? Era eso. Era eso. La canción es Getsemaní y es cuando justamente las palabras que dijiste es lo que necesitaba sentir. Necesitaba experimentar todo. Sí. O sea, era sentir de verdad el que no quiero estar ahí, no quiero estar, no quiero, eh, Jesús en la obra, para todos aquellos que son muy apegados a la religión, es ficción. Sí. No es blanco. Ah, sí. O sea, porque un... No es blanco. Ojos azules cayó largo mamado. Luego van a decir que es que Mafa dijo. Ajá. Le gusta mucho a la gente eso. Este, pero no. O sea, simple y sencillamente, eh, en, en, en el personaje, en esa, en esa obra. Para Jesús no se quería morir. Jesús tenía miedo de morir. Jesús estaba renegando con, con su padre. Eh, y, y, y era, era ese proceso que yo no entendía porque yo venía de, de, de colegio católico. Estuve 12 años en colegio católico. Entonces, eh, yo tenía esa percepción de este Jesús, este güerito. Sí. Hasta yo decía, ¿por qué yo soy Jesús y yo soy morenito? Este, pero... ¿Qué hacen, gente? Sí. Entonces, eh, entonces, eh, yo traía esa percepción y hasta yo decía, no, pues eso, obviamente yo tengo que ser todo sufrido porque, pues, yo ya voy a dar mi vida por los hombres. Ajá. Y, 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 y nada, pues, que, que la, la idea de Patty, la idea de, de, del musical, pues, es completamente distinta a la que yo tenía. Exacto. Exacto. Entonces, fue simplemente entender eso y, 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 y empezar a agarrar la canción y separarla en las emociones, eh, en tantas emociones de las que mencionaste, eh, y, y, y poderlas plasmar no solamente, eh, en la voz, sino también en el cuerpo. Claro. Y, claro. Y en tu mente, que es lo principal. Sí. O sea, si no está conectada aquí arriba la idea. Realmente sentirlo. Así es. Exacto. Permíteme, Ciro. Por eso. Ten, cómprate algo bonito. No, 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 no. Cómprate. Sí, aquí nuestro, eh, sí, music, para cualquier persona que tenga necesidad de producción, tanto de video como audio, como de, ¿qué más haces? Eh, pues. Video, audio. Video, audio, producción. Producción, cualquier cosa artística. Musical, solfeo. Ajá, sí. Que va a grabar mi próximo sencillo, dice. ¿El Ciro? Sí. Excelente. Qué bueno que lo sacas, porque justamente lo anoté, o sea, yo sé que se ve como que muy juzgado, así yo, voy a anotar a mis dos más, como de eso, estoy hablando aquí. Sí. Eh, acabo de anotar aquí Love After Life, y quiero que me platiques un poco lo que significa para ti esa canción, y por qué la grabaste, en qué, por qué en ese momento, por qué así, por qué, cómo, cómo se veía en tu cabeza la idea principal, cuál era el concepto, etcétera. Que fue Believe, de Cher. Este, eh, ¿qué pasaba en ese momento por mi cabeza? Pues simple y sencillamente, eh, yo siempre había querido, bueno, de un tiempo para acá, como que el, 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 el hecho de, Eh, festejar el Pride para mí es muy distinto a, a las marchas y todo eso, respeto 100%, eh, no más que a mí me gusta hacerlo de otra manera, eh, no sé, tal vez por mi trabajo, tal vez por, por, por mis gustos. Eh, eh, una vez, eh, eh, tuve un, un maquillaje, eh, con, con la bandera, eh, eh, y me tomé unas fotos, eh, eh, y así, han sido como que esas, eh, mi manera de representar con arte, eh, el, el, el Pride, mi festejo, y, y el orgullo de, de, de lo que soy y como soy. Entonces, yo ya había escuchado esta versión, eh, con Adam Lambert, que es uno de mis... No, Adamcito Lambert, God. O sea, es uno de mis... Que para quien no conozca a Adam Lambert, está, estuvo mucho tiempo de gira con Queen y, eh, pues, claramente, Sida Lancha. Obviamente no es Freddie Mercury, pero es un muy buen artista, desde mi punto de vista. No, para mí es de, 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 de mi stop. Entonces, cuando lo, 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 lo escuché, para empezar, dije yo, ay, la podré cantar la canción. Dije, no, no puedo, y no puedo, y no puedo. Y tantos, eh, consejos que doy y que siempre digo de que no debes decir el no puedo. Ajá. Entonces, yo solito, ¿no? Me lo estaba poniendo puesto tal. Dije yo, no, pues, la voy a ensayar. Sí puedo ensayarla. Eh, la grabó, eh, Fernando Beltrán, Arias, el tío. Saludos al tío. Salud. Eh, y, eh, hicimos varias tomas, eh, y él empezó como que a escoger las mejores partes. Le decía que yo quería algo, eh, más natural, que, que fuera más, eh, que se sintiera. Entonces, él me dice, pues, aunque quieras, no le puedo editar mucho porque nada más la pista está muy sencilla. Entonces, si se le hacen muchos arreglos, bla, bla, pues, total, hablando ya más de lo técnico. Y ya cuando lo escuché, eh, platiqué con Carlos Vega, que es quien, quien ha hecho mis videos anteriores, eh, le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo la idea de esta canción. Es más, él fue el que me dijo, ya me acordé, eh, él fue el que me dijo, yo te regalo el video, pero si grabas esta canción. Yo le dije, por supuesto, es una canción que a mí me gusta. Eh, la estudié, todo el proceso que ya te, que ya te comenté, y, pues, quise, eh, invitar a, a personas de, de la comunidad, pero que representaran todas, o casi todas las letras, este, porque ya cada vez ya son, son más. Ajá. Pero, pero sí, eh, y, y de hecho fueron personas, eh, con las cuales no tengo convivencia, más que con, eh, pues, en ese tiempo, eh, Isaías, eh, Víctor, Víctor López, y, eh, me da miedo que se me olvide alguien. Eh, creo que ya con los demás fueron, fueron invitados. ¿Quién más estaba ahí en el, en el video? Estuvo Jesús. Jesús Villegas. Sí, Jesús Villegas. The Rose. Sí. Drag Queen, pues pueden verlo aquí en el video. Ah, sí vino también aquí contigo, es cierto. Claramente, o sea, pregunté para sacarlo, de hecho, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Saludos a esos. Este, muy, muy, muy padre su trabajo. Claro que llegó a las carreras. Llegó a las carreras. Sí, es que no vive aquí también, ajá. Pero. Es complicado. Muy bien su trabajo. Estuvo Jaime, eh, no me acuerdo su apellido, este, pero, pero pues estuvo Jaime en, 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 en este lado como, eh, no binario, pudiéramos, pudiéramos decirlo. Eh, estuvo, eh, Isaías y Víctor, estuvo Magda, Vizcarra, creo que se ha pedido. Magda, sí, Magda. Este con su, con su novia. Y, y yo Merengues, creo, y ya, según yo, se me olvida alguien, ay, 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 qué miedo. Eh, sí. Pero, según yo, según yo, sí. No se ataquen, es parte del desarrollo personal. Sí. O sea, tú no hiciste nada en cuestiones de proponer el video. O fue también tu concepto. Eh, fue, sí, fue un poquito más de Carlos, la verdad. Eh, él, él fue el que dijo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si, eh, colores y plástico? Bueno, de hecho, el, porque, eh, en el video ya ves que está como unas cortinas de plástico. Eso lo teníamos para otro video, que ojalá pronto lo podamos grabar. Ok. Pero, eh, pues, si ya las teníamos, o sea, ya, ya estaba muy cerca, eh, el poder usarlas, pues, dijo, pues, vamos usándolas y que sea solamente eso, que algo muy sencillo, bla, bla, bla. Y, y en cuanto a mi, a mi imagen, lo que yo quería, quería algo muy sencillo y terminé con la pescaña acá. Pero, no sé, me gustó mucho, eh, creo que fue algo, eh, en donde yo quería lucir mi voz, quería lucirme como intérprete y quería sentirme cómodo. Y ya, era lo único que quería. De hecho, te quería preguntar eso, o sea, porque me habías comentado la primera vez que intenté subir el video que grabamos la pasada, o sea, que tenías problemas en, con la cuestión de tu, de la aceptación de la gente con tu imagen o con tus diferencias. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ha sido esa lucha para ti desde un inicio? O sea, te, te confrontabas, te, o sea, dudabas de, de, de tu seguridad en algún punto. Porque también platicábamos de, de lenguaje inclusivo y el papel que tenía y me diste tu opinión hace mucho, que probablemente ya cambió. No era, o todavía entreviste algo despectivo, sino que, como estaba el rollo este del compañere, que es muy viral, que tú decías, oye, pues, no, no, no. Tampoco debes de esperar que la gente te haga caso, ¿estás de acuerdo? O sea, si alguien no te respeta absolutamente, pues, ¿para qué le das valor, no? Es como, no, no puedes cambiar el mundo de una manera tan sencilla. Pero, no sé cómo haya sido tu experiencia en ese sentido. Fue, eh, complicada. Ahorita, como lo dije, eh, que vengo de una, de, de un colegio católico y luego, sin darme cuenta, entré a una universidad también católica. Eh, mamá, ¿te caché? Ya demasiado tarde. Este, pero, pero sí. Digo, empecé aquí en la UDO, pero después me fui a, a Guadalajara, a la UNIV, y mamá de que, sí, es que estaba bien padre la universidad, y yo, ah, ok. O sea, ¿ella, ella lo hizo con una agenda? No, no creo, pero como que, porque de repente me dijo, sí, vas a, vas a vivir en tal zona porque aquí viví yo. Este, esa UNIV es muy buena y no sé qué, y yo, ah, ok. Y nada, que voy llegando el primer día y en, a la mitad, una iglesia. Pues a la mitad de la, de la, de la, de la UNI, yo, ah, ya entendí. Este, pero, pues ya en la UNI es, es muy distinto, ¿no? Sí. Pero sí fue un, fue, fue muy complicado en, en, en mi crecimiento porque, por ejemplo, ya cuando estaba estudiando actuación, lo primero que te dicen los maestros es la aceptación. O sea, te tienes que aceptar y no, no solamente en lo sexual, pues, sino en, en, en lo físico porque a lo mejor te van a pedir cierto personaje o tú estás aspirando a cierto personaje y simple y sencillamente no cumples con los requisitos físicos para el personaje. Hablando de estatura, por ejemplo, o complexión. Además de la versatilidad que tienes que estar dispuesto a aceptar si quieres dedicarte a, a esto. O sea, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo lo cómico. Siempre yo batallaba mucho para los papeles cómicos y era dentro, era porque no terminaba de aceptar 100% y te estoy hablando a mis 21, 22 todavía no terminaba de, 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 de aceptarme y de amarme como lo hago ahorita, pues. Pero fue en una, en una clase donde nos enfrentábamos al espejo y de la nada solté todo lo que tenía que soltar. ¿En qué aspecto? En lo sexual, en aceptarme, en un, porque yo, obviamente, pues, se veía. Ajá, había indicios. O sea, como, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Se ve no se juzga. ¿Se juzga? O pregunta. Ajá, sí, sí. Es la misma. Entonces, eh, no, yo, yo no, no lo expresaba, pues, no, no te decía, ah, fíjate que sí, nada. Yo, eh, era algo muy, muy mío, pero porque yo no quería aceptarlo. Entonces, en esa clase, eh, tuve vómito verbal con todo el elenco. Fue un llanto. ¿Pero cuál fue la dinámica en sí? Liberador. Eh, solamente es enfrentarte al espejo y decir las cosas, eh, con las cuales no estás, eh, tan de acuerdo, o, 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 o cosas con las que estás cargando. O cosas negativas que quisieras, eh, liberar, ya sea físicas, eh, o, 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 o bien, pues, mentales. Cosas que también, que a lo mejor te pasaron de chiquito, no sé. O sea, lo hacían todos juntos. Eh, pasaba, vamos pasando, íbamos pasando cada uno. Y, o sea, pero había gente que lo estaba viendo. Sí, claro. Yo me paré frente al espejo y había gente detrás de mí escuchando todo lo que yo decía. Pero yo tenía que enfrentarme, eh, eh, a mí mismo en el espejo. Entonces, cuando empiezo a hablar, no podía. Yo ya había hecho la dinámica, pero yo decía, ay, es que no me gusta tal cosa física. Es que siento que me hace falta aprender más. Un poco más pasivo, ¿no? Ajá. Entonces, ya como que llegó el tiempo que, que yo tenía que aceptar eso para poder tener ese crecimiento. Y más porque en ese momento tenía en mis manos un papel cómico. Era el león de, el mago de Oz. Ok. Entonces, el, el, el que lleva la batuta del, de, de, de lo cómico es el león. Entonces, yo era como un desespero de que ya lo tienes que soltar. Entonces, lo solté. Incluso hasta había papás, pero yo era parte del elenco. Yo no tenía nada que ver ni como maestro, ni nada. Yo era, eh, actor. Y lo disfruté. El, el papel de león lo disfruté increíble. Y el hecho de que, ah, todos los niños se quisieran tomar foto con el león porque para nada parecía mafa porque tenía el prostético de acá para acá con la melena. Este, gracias Rafa que, que nos, que me hizo un gran trabajo. Eh, y, pues nada. O sea, ya como que de ahí parte. Pero, ¿de dónde nace el conflicto con eso? O sea, porque llegas ahí y fue como un momento catártico. Pero, ¿de dónde nace ese, esa interrogante contigo mismo? Pues es que yo creo, eh, del, de la misma, de la misma sociedad. Porque ya estabas consciente de que había un problema. Ah, claro. O sea, porque no, porque no, o sea, porque nunca hubo la intención tuya de, de confrontarlo antes. O sea, ¿crees que si hubieras sido tú en tu casa viéndote al espejo diciendo lo mismo hubiera tenido el mismo impacto que hacerlo ahí en el momento? No, jamás, jamás, jamás. O sea, era ya decirlo frente a todas las personas. Bueno, pero es, fue, eh, todo el aspecto social, eh, eh, las personas con las, con las que crecí. El hecho de que toda mi generación, por ejemplo, de, de, del colegio o de la universidad, ya a esa edad ya estaban de novios comprometiéndose, eh, etcétera. O sea, pues, sus bodas, sus viajes, sus, y lo mío era lo artístico. Y, y era de repente escuchar en casa de que, ay, ya viste que fulanito se casó. Ay, ya viste que perenganito ya, ya embarazó a la, y yo, pues qué bueno. Entonces, eh, fue, fue eso. Pues yo estaba cargando como con, con esa desesperación de que, ay, pero es que yo estoy haciendo esto y a mí lo que me gusta es esto. Y, 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 y sí, creo que va por ahí. Pero, ¿por qué a estas alturas de tu vida todavía te sentías un poco limitado? O sea, porque a mí me contaste y, sinceramente, pues, empaticé con la situación porque dije, no mames, o sea, probablemente hasta la fecha siga siendo un problema para él en alguna, en algún entorno de sus relaciones con la gente. Porque hasta ahorita sigue sintiéndote así o ya no te sientes así o, o qué sucedió en ese, en ese, en ese tiempo que yo no te vi. Ya no, fíjate, porque ahorita tengo la gran bendición que incluso hasta las mamás llegan y cuentan y preguntan y, o sea, ya son otros tiempos, pues, también. Por ejemplo, todas, eh, mis niñas de entre cinco y ocho años, eh. Ya había un walk, ¿no? Sí, o sea, y, y antes era como de que, eh, es que, es que tal vez sí, sí es gay o, o, ¿sabes? Y ahora ya es como, ah, sí, sí, o sea, nada que ver, pues, las, las generaciones. Y, según yo, como que cuidándome mucho, que lo sigo haciendo porque, pues, no vaya a ser el papá, la mamá, que, que de repente se, 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 sí, este, o sea, solamente me, pues, es, es, es cuidarse y más por la ciudad en la que estamos, pues. Sí. Pero, pero, pues, nada, yo mi vida la sigo viviendo como quiero, como yo la, 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 la siento. Eh, si me he equivocado, si he acertado, pues, bueno, ya son mis, mis, mis vivencias de las cuales, así es. Sí, y son cosas que, pues, has cambiado conforme al tiempo. Tu, tu, tu opinión acerca del lenguaje inclusivo ha cambiado. La vez pasada dije que, que me era indiferente, ¿no? O sea, eh, y no, no es que haya cambiado. De hecho, ahora ya está, lo disfrutamos y ya lo, sí, de repente sí. El perrevergue, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, sí, ahora ya lo digo. Empecé jugando, eh, porque tengo una alumna, Briseida, que ella lo usa, pero lo usa exageradamente en, en todo. A todo le pone, ajá. Así, así, así lo usa. Ajá. Eh, y ya, pues, ahora empiezo de que niños, niñas, niñes, ¿no? O sea, ya, ya lo hago como, como, sí lo hago parte, pero no es como algo que, que use hablando. Seriamente. 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 Sí, o sea, no, 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 no es algo, pues, que yo haya aprendido o algo que yo, con lo que yo me siente identificado, ¿no? O sea, yo simple y sencillamente veo hombre, mujer y, y el que. Espectro. Y el que. Si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Yo, yo no me siento cómodo que me digas, eh, eh, él o ella, a mí, dime, ella. Ah, ok. O sea, no tengo ningún problema, pues. Sí, ayer estaba platicando con una amiga acerca de eso, porque, eh, me contó que en una fiesta que tuvo, se quedó platicando con alguien que se identificaba como género no binario. Y la verdad, yo no es como que piense eso, o sea, para mí, yo operazona, ¿sabes? No digo, ah, mira, ella es ella, o él es ella, o ellos son ellas, o, o eso, o sea, como que no, para mí es un, un umbral ambiguo, vaya. No, para mí no hay problema si te gusta lo que te gusta, si te identificas con lo que te identificas, yo simplemente convivo con las personas y listo. Creo que en ese sentido es muy utópica mi manera de ver la vida, porque yo tenía un comentario cuando estaba mucho metido en Facebook viendo los movimientos feministas. Y me tocó ver que había una pelea dentro del movimiento feminista del feminismo radical y el no radical, que básicamente lo que yo tengo entendido es que el feminismo radical no acepta a las mujeres trans dentro de su movimiento. O sea, como que no los representa. Entonces yo digo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Estás de acuerdo? Sigue siendo el mismo movimiento, sigue habiendo el mismo objetivo, que es el que respeten en general. O sea, independientemente de lo que seas, pero en ese caso, pues, a las mujeres. Y, pues, estaba la pregunta ahí, ¿no? De que no, pues, es que ellas eran hombres antes y así. Entonces yo me empecé a preguntar también qué papel tenía el hacer más géneros, ¿sabes? Porque en cierto punto, pues, lo veo un poco innecesario si viéramos en un mundo utópico donde no hubiera estos estigmas sociales de tener que encasillar algo. Pero lo veo valioso si te haces la pregunta a ti mismo de quién eres y con qué te identificas y conocer gente que se identifica con lo que tú te identificas. Te hace sentir un valor, te hace sentir en un lugar donde te sientes reconocido, donde empatizas. Es como un grupo social, básicamente. Así lo interpreto yo. La cuestión de los géneros y de las identidades sexuales. Entonces, como digo, utópicamente no tendría por qué existir y a veces sí es como que, ah, ¿qué eres? Y, pues, cuesta definirse uno mismo. Es una pregunta que es meramente compleja. O sea, yo quisiera preguntarte eso también. O sea, ¿qué es Mafa Castellanos? ¿Quién es Mafa Castellanos? Uy, ¿quién es Mafa Castellanos? Es que Mafa Castellanos es... ¿Sabes que no pongo primero... Tu aspecto profesional. Ajá. Primero pongo lo profesional. Pues, o sea, ante todo, soy una persona que le encanta el arte. Soy una persona que... O sea, mi meta no es que se me conozca por lo que soy sexualmente. Algo que me dejaron las personas que más me enseñaron en un principio es el que se acuerden de ti por lo que has hecho en la vida, ¿no? Entonces, mi recuerdo, el día que yo falte aquí, o sea, no es... Yo no quiero que digan, ah, fíjate que era el gay. No, eso a mí no me interesa. Por ejemplo, que Tita Pimentel, que es uno de mis pilares, es una de mis influencias principales de las primeras personas que me dio la mano y que hasta la fecha voy a estar agradecido y por siempre. Ella me dijo unas palabras a mis 16 años que te vas a casar con tu carrera. Yo no lo entendía en ese momento y ahorita, por ejemplo, que estoy trabajando con tantas niñas tan pequeñas y que ya son... Porque antes nada más decía niños y grandes. Y ahora ya digo las babies, los teens, los grandes y los seniors. O sea, ya está... Ya son varias generaciones que siguen, no a Mafa Castellanos, sino al trabajo que hace MS Producciones. Eso es lo que a mí me interesa. Pero si se trata de definir, Mafa Castellanos es un hombre gay que le gusta amar, que le gusta entregar y que está apasionado y enamorado de su carrera. O sea, yo, por ejemplo, yo decía mucho de que es que yo no quiero tener hijos. Yo no... No es que no quiera, sino... No lo ves a un futuro cercano. Exacto. Ni lejano. Ni lejano. Por lo pronto, ¿no? Ahorita capaz vienes otra vez de entre seis meses. Mafa, dijiste cinco años que no querías tener hijos. ¿Dónde estás? Y ya no con el plebe aquí. Sí. Este... Pero... Pero no. Ahorita, por ejemplo, ese espacio está lleno con todos esos niños y me encanta. Me encanta verlos crecer. Me encanta que los que eran los niños ahora ya están teens y están con su crecimiento personal y profesional y artístico. Porque es algo que también me preocupo mucho, ¿no? Por... Sí. Por el crecimiento personal. Que de repente si veo a un niño que está como introvertido, que ya sea más seguro, ufa. O que de repente no quería cantar y que ahora ya canten. Literal, yo me pongo a llorar en las clases. Y por más que quiero disimularlo, pues ahí estoy chillando. Y es hoy muy complicado para que me hagan llorar. Es muy complicado. ¿Nunca intentaste hacer la dinámica del espejo con tus alumnos? Claro. O la haces o como... Claro, claro. Es más... Es viernes de espejo. En cuanto les digo, ¿saben qué? Siéntense frente al espejo. Ah, ya empiezan como... Qué difícil. Pero... O sea, ¿lo haces frecuentemente? No. No, no lo hago frecuente. Y no lo hago... ¿Cada tanto? ¿Una vez al año? ¿Dos? Más o menos, como dos. Pero no... No... Con los chiquitos, pues. Es ya... Con los avanzados. O sea, si sientes que tienes un papel tanto dentro de las personas como... Como personas que como alumnos o como allegados a ti. O sea, como es la mancuerna tuya de... Ok. Porque no recuerdo dónde vi esto, pero hubo un momento en que yo estaba viendo una conversación. O escuchando un podcast o algo así. Y está... El punto era que había un maestro y diferentes tipos de gente bajo la tutela del maestro. Y que este maestro lo que trataba de hacer era de interpretar la manera de ser y la manera de trabajar, de procesar ideas para llevar a su alumno al mejor resultado. O sea, como ya sabemos, hay diferentes tipos de inteligencias. Hay diferentes maneras de interpretar. Hay diferentes maneras de llegar a una interpretación. Que una de esas, pues, podría ser la de los espejos. De liberar, sacar un switch. Digo, no sé cómo te ha tocado a ti manejar eso dentro de tu... Pues, dentro de MC Producciones. O sea, qué tanto te metes para poder tomar decisiones con una persona específica. O qué tan general, qué tan... Sí, ¿no? General es la palabra. Qué tan... Sí. Entre todos lo haces. ¿Cómo es? Casi siempre cuando estoy planeando la clase o la serie de clases, empiezo a enfocarme más a ciertos alumnos. A lo mejor unos son introvertidos. Entonces, bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con mucha expresión corporal. Los tipos de movimientos, cuidar tu centro, etcétera. Ya cuando veo que hay avance con ellos, bueno, entonces me voy con los que son demasiado extrovertidos y su energía está sin canalizar. Entonces, ok, vamos a algo más tranquilo donde ya tengas que... Es que hay veces que hasta entre ellos mismos se abrazan y tienen que decir el texto y ahora no quiero que me muevas las manos. Empezamos como a tener este desarrollo con absolutamente todos los alumnos porque no... Tú lo acabas de decir, no todos aprendemos de la misma manera, no todos traemos... El mismo estilo como comentabas ahorita que se cortó el audio. Ah, sí, sí, sí. Ah, no quedo aquí. Sí, porque hay unos que vienen muy... Muy influenciados con los artistas que admiran. Pero pues al momento de plasmarlo en un personaje de comedia musical, pues entonces tiene... No puede ser el artista. Pues sí tiene que haber cambios. Exacto. Sí, a mí también me pasa. Pues con Víctor Isabel, ya sabes que voy a clase con Víctor. A veces sí tengo la tendencia de la imitación. Que yo creo que es un buen punto de partida para cualquier persona. El tener referentes, el intentar imitar, porque así como que activas ese... No sé, ese incentivo a proyectarte en cierto punto. Y a veces puede ser una buena herramienta y a veces puede ser otra. O sea, obviamente cada cantante pues tiene su trayectoria y tiene su manera de vivir, de cantar, de interpretar. Y muchas veces por estar tan clavados en cómo se escucha una persona, queremos hacer lo mismo. Y a veces sale bien, a veces sale mal, a veces nos podemos estar haciendo daño, a veces no. Entonces sí me decía él, oye, aquí estás haciéndolo mucho como la canción original. O sea, yo quiero... Yo requiero que te quites esa idea, que primero lo hagas relajado, que lo hagas conectado. Después ya vemos cómo agregarle la interpretación, la potencia, el modo que más requieras tú. Pero necesito que te bajes esa idea, porque ese artista así lo hace, porque tiene una voz también. O sea, el factor genético te lleva a ciertas cosas. Ese artista tiene una voz tal. Entonces, a ti no se te va a escuchar tan bien. Por ejemplo, está este... El típico conocimiento, quiero creer, cultura general de bajo barítono tenor y sus diferentes vertientes. Entonces, a mí me ponía una canción de Bruno Mars y Bruno Mars es un terror ligero. Entonces, a mí no se me va a escuchar tanta potencia en un registro tan alto como Bruno Mars. Y yo a veces sí utilizaba... O sea, llevaba más fuerza de la que necesitaba en una parte de la canción por estar... Por tenerla tan registrada que no me daba cuenta de que estaba un poquito fuera de lo que se requiere para tener la voz más controlada. Sí, es que son dos puntos que se tienen que tratar. Número uno, todos, todos. Todos empezamos por imitación. Como los niños que están aprendiendo a hablar, pues es por imitación. O las actitudes o... No sé. Claro, ideales. Cómo reaccionar. Claro. Es por mera imitación. Entonces, cuando vamos teniendo ese desarrollo del oído, pues es por la imitación. Estamos haciendo lo más parecido porque queremos... Creemos que lo que estamos escuchando es algo correcto. Exacto. Entonces, lo quieres hacer igual cuando mi voz a lo mejor no me da al artista, ¿no? Esa es una. Y otro aspecto que es lo complicado es el desaprender. Creo que es lo más complicado que me enfrento con los alumnos es a desaprender. Por ejemplo, de repente llega un alumno que me dice, ¿sabes qué? Es que quiero cantar de Bruno Mars. Pero viene de cantar regional mexicano desde que está chiquitito porque a su papá le gustaba, pues. Pero a él le gusta el pop. Entonces, quiere cantar Bruno Mars con este vibrato, ¿sabes? Y también, o sea, no hay una canción de Bruno Mars que sea sencilla para un hombre, ¿eh? Para un, ¿sabes? Un hombre. O sea, a pesar de que predomina el tenor aquí en México, es complicadísimo. O sea, la técnica vocal que tiene Bruno Mars es increíble. Y, o sea, si yo que tengo dos años ahí y que se me da la facilidad, que tengo esta noción de que tengo años de experiencia y escucho y el oído y todo lo que quieras. Y ya tengo mi registro bastante amplio. Me cuesta. Porque a pesar de eso, o sea, también había este comentario de Víctor que me decía, No es lo mismo cantar una canción, ¿se paró? No. Ok. No es lo mismo cantar una canción en el tono original y hacerla increíblemente a bajarle un semitono, a bajarle un tono. O sea, el reto de coordinación que hacen tus cuerdas vocales, ya están acostumbradas a hacerlo en un regi... O sea, en una posición. Tú tienes que educarlas si quieres hacerlas en otro tono. Entonces, no es... O sea, al parecer... Yo sí tengo la idea de que está sobrevalorado el cantar. Sin embargo, también creo como intérprete que está infravalorado en el sentido de esto, ¿sabes? De la profundidad que hay detrás de... Pero, a lo que iba yo, es que sí tendemos a... Se me fue la idea. Se me fue la idea. ¿Qué me ha desrebotado? De... Estábamos de... Ah, del regional. Del regional mexicano. Ajá. O sea, es complejísimo. Complejísimo pasar de pe a pa sin esta herramienta, ¿sabes? Y más porque lleva tiempo. Es un tejido vivo. O sea, tienes que entrenar. Claro. No es tan sencillo. Sí. Y una de las satisfacciones también que te van dejando como maestro es que sí lo va logrando el alumno. Y sí se va... No olvidando del género, sino que va... Ah, ok. Tú lo acabas de decir. Las cuerdas aquí tienen tal funcionamiento en tal género. Aquí la colocación, la laringe, pa, 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 pa. O sea, el hecho de que puedan tener este abanico de oportunidades al momento de presentarse y poder interpretar las canciones que a ellos les gusta. Porque tengo alumnos que dicen, ah, ¿sabes qué? Ahorita, por ejemplo, que las fiestas patrias. Ah, ahorita quiero cantar esas canciones. Pero pasa eso y ya son los más poperos, pues. Entonces, el poder hacer todo esto y que de repente ahí viene la comida musical y que también trabajen con otra colocación. Es algo muy satisfactorio. Pero sí cuesta el tema, el desaprender. El desaprender. Y luego, aparte del desaprender, está el aprender a encontrar tu estilo. ¿Cómo trabajas tú el eso? El que la gente encuentre su propio estilo. A pesar de ser una interpretación guionada. O sea, que dices, ok, voy a hacer un checklist. Esta persona tiene esto, 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 esto. Físicamente esto. Me imagino que se comporta de esta manera. Sí, 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 sí. ¿Cómo es? ¿No te ha tocado llegar a un punto en el cual le pones a proponer a tus alumnos? Sí. ¿O cómo es? ¿Cómo si lo manejas así que tengan que proponer siempre? Hay veces que les digo, ustedes escojan la canción, ¿no? Y de repente es la misma niña agarrando a la misma artista, ¿no? Entonces, ya es cuando empiezo yo con las tareas, con los retos. Entonces, les doy una canción completamente distinta a lo que están acostumbrados a cantar. Y voy viendo qué cualidades sí van sirviendo y que las va adaptando al otro género. Y así voy jugando con todo esto. Pero, por ejemplo, me ha tocado mucho que de repente llega alguien y como que dicen, ay, es que de repente no, ya se acerca el alumno y dice, ay, como que el nuevo o la nueva no canta tan padre, ¿verdad? Y yo, dame tiempo. Dame tiempo. Aguanta. Y de la nada ya pasaron los meses y el nuevo y la nueva ya está más avanzado que muchos que tienen más tiempo, pues. Porque se dedicaron, porque, por ejemplo, con Valentina me pasó mucho porque Valentina llegó muy pequeñina y pues todavía estaba en su desarrollo vocal. Y de la nada Valentina se fue con un género súper definido, con unas cualidades vocales muy únicas y muy peculiares, muy singulares, que no las escuchas tan común, ¿no? Entonces, es dejarlos, es que ellos vayan también, sí, dejarles las tareas, pero también dejarlos que ellos vayan explorando, que ellos vayan saboreando. Siempre les digo, hagan un copy-paste de la clase técnicamente hablando, pero el género, el estilo ya es tuyo. ¿Son las tareas que dejas? Sí. ¿Qué más dejas de tarea en ese sentido? ¿Qué más dejo de tareas? ¿Es que de repente les voy cambiando? Siempre hay tarea, siempre, siempre hay tarea. Hay unos que la llevan, hay unos que no. Pero, por ejemplo, también hacemos el estudio de la canción y es agarrar la canción y dividirla en todas las emociones e intenciones. O de repente la misma canción, quiero que me la cantes, si es una canción triste, quiero que me la cantes ahora feliz para que veas cómo logras. El contraste, ¿no? Sí. Y de repente, como están tan macheteados con la canción, con la triste, de repente me dan una nota muy opaca y ya cuando la cantan feliz, dicen, ah, aquí está brillando más la nota. Ah, te fijas cómo solamente es la colocación, no solamente es la emoción, sino también tienes que buscar, porque no solamente es el instrumento, el instrumento va tanto tus músculos, tu expresión, la inteligencia emocional, absolutamente todo, pues. Es la intención también la que le das. Sí. Sí, pues muchas veces el experimentar con eso te hace, ok, mira, ahí cuando lo hiciste feliz, pues tráete esa sensación de cómo se sintió al momento de cantarla feliz, pero ahora es lo triste. Claro. Y ahí es cuando es el reto. O sea, está muy interesante poder, no sé, es que llega un punto de la vida que dices, ¿cómo puedo tangibilizar algo que no puedo tocar? Exacto. O sea, es que es un instrumento vivo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Sí, porque siempre cuando trabajaba yo en Excelaris, porque yo escuchaba de que, ay, sí, los cantantes qué fácil, nada más vienen y se paran frente al micrófono y ya, y yo tengo que afinar y yo tengo que, etcétera, ¿no? Y yo, y nosotros nos tenemos que cuidar y tenemos que saber qué vamos a tomar. Yo no puedo venir crudo. Sí, o sea, son muchas cosas, pues, o sea, y hay veces que, por ejemplo, cuando no andamos bien anímicamente, también se escucha en la voz. Sí, influye bastante, bastante. Y también cuando andas súper feliz también, desde, epa, le te me fuiste hasta arriba, definación de lo feliz que andas, pues, no sé, son muchos aspectos que el cantante de repente piensan que, ay, sí, qué fácil, nada más agarra el micro y ya, pero cuídate, o sea, cuídate un 24-7, pues. Sí, ponte las tablas también como se ponen las tablas de la gente que estudia un instrumento, como tan físico. Claro, claro. ¿Cómo ha sido el, 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 la lucha del ego dentro de tu experiencia en el teatro? Tanto como tú interpretando personajes o, o sea, porque siempre pongo ejemplo yo, malamente, a, a que nos desconectamos de, de lo que nos llevó una vez a ser grandes y, y a veces se nos va la, la onda de que ya tenemos esto, ya hemos logrado lo otro, ya tengo con qué defender mis argumentos, pero sigo aprendiendo y, eh, pues, vemos el ejemplo de muchos artistas que de repente se pierden en, en su vida personal o que terminan mal financieramente. ¿Cómo, tú crees que eso te ha influido a ti tanto como, eh, maestro como a, intérprete? A tus alumnos, ¿cómo los has visto? O sea. Pues mira, hay, hay algo, hay algo que no es que creo, es, es una, es una realidad. Eh, todos, absolutamente todos, eh, de alguna u otra manera nos movemos, eh, por el ego. El ego de manera individual, eh, es el que te hace querer ser mejor, eh, mejor artista, el querer estudiar más, eh, el exigirte más, eh, y si vas a voltear a otros lados y ves que alguien está haciendo las cosas, eh, bien, aplaudirle, pero es, eh, el ego es el que te dice, ok, él lo hizo muy bien, entonces yo voy también para tratar de hacerlo mejor y si no es mejor que ellos, bueno, entonces es mejor que lo que yo ya hice, eh, anterior. Entonces las personas que de repente dicen, no, es que yo no me muevo por el ego, bueno, pues entonces, eh, ¿qué es lo que te mueve? Pues, porque sí está la pasión, está, eh, 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 el amor al arte, está todo eso, pero pues también el ego es el que, el que te hace. El incentivo, el que te pica. Claro, simple y sencillamente el hecho de que nos encanta estar enfrente de las personas y que nos aplaudan, es ego. O sea, todas las personas que de repente llegan y dicen, es que tú te mueves por el ego, orgullosamente te digo que sí lo hago. Orgullosamente egoísta. Sí, o sea, porque si no, si no, entonces, ¿qué es lo que me va a incentivar a querer ser mejor? O sea, obviamente existen otros factores, pero uno de esos factores es el ego. O sea, y si dejas por un lado el ego, entonces, ¿qué es lo que te va a terminar moviendo? Pues, prefiero que me mueva el ego y la pasión que lo económico. Ahí sí es algo que yo he aprendido. Cuando haces las cosas pensando, hablando del arte, claro que a todos nos gusta el dinero, esa es otra realidad, pero cuando haces arte pensando en el dinero, creo que ahí ya estamos mal. Ahí sí yo considero que estamos mal. Creo que si lo haces por el afán de darle algo a tu ciudad, al público, a tus alumnos, a ti mismo. La gente, ¿no? Sí. Que vean y exponerte. Yo creo que lo demás llega solo. Y no es que crea. Yo me lo he demostrado. Pero, o sea, en el sentido del ego, como, no sé, llegar a perder la empatía en algún punto. ¿Con los compañeros? O sea, con tu gente en realidad. O sea, el típico ejemplo de la persona egocentrista. No tanto el ego como motor. O sea, porque ahorita lo dices a lo mejor con una experiencia de ya haber pasado por distintas etapas donde a lo mejor te sentías más y llegó un punto y dices, no, pues no soy nadie. Cuando llegaste aquí dices, no, pues, ¿cómo voy a ser maestro yo? ¿Sabes? ¿Cómo ha sido tu lucha con el ego estereotipo de la persona que se dedica al artisteado? Ok. Sí, sí, sí me he dado de golpes. Me he dado de golpes y fue un golpe muy fuerte y justamente fue ese año no se va a olvidar. Bueno, fueron dos años en mi vida en los cuales, híjole, le batallé y le sufrí. Porque fue un 2011 cuando mi vida cambió mucho, porque fue cuando ya me había regresado de Guadalajara y de México. Seguía estudiando, pero ya iba a cursos y cosas así, ¿no? Pero ya no estaba ni en Guadalajara ni en México estable, pues estaba yendo y viniendo. Entonces fue cuando hice Jesucristo junto con la maestra Anali, con Paco, bajo la dirección de Pati Silva. Y la verdad fue un éxito muy, muy padre. Fueron, híjole, fueron un chorro de funciones y todas las funciones estuvieron llenas. Y obviamente cuando terminó eso y poder decir, es que protagonicé junto con Paco Madrid y Anali Gerardo y bajo la dirección de Pati Silva y yo fui Jesús. O sea, claro que fue un... ¿Algo de lo que te sentías tan orgulloso? Sí, sí. O sea, para empezar, yo no me la creía. O sea, yo decía, ¿es en serio que yo voy a estar protagonizando con estas personalidades que tienen una trayectoria increíble e incluso, te lo digo, o sea, tienen trayectorias a nivel internacional, Latinoamérica y guau, para mí son guau ellos dos. Y el que yo estuve junto con ellos, yo dije, claro, ¿sabes? Sí, sí soy. Sí, claro que empezó ese diablito a trabajar, claro. Pero ya cuando te das ese golpe de realidad en donde, que es lo que le digo mucho a mis alumnos, a ver, situense, estamos en Los Mochis, está cerca Juan José Ríos, está cerca La Higuera, está cerca de... O sea, hay que situarnos en la realidad y yo estoy trabajando aquí y de la nada se me ofrece el ser maestro y ya no estás en la ciudad y ya no estás en la compañía donde estabas en Guadalajara, o lo sé de México, ya no estaba en Artestudio, ya no estaba en Escena 3, ya no estaba en Valcázar Producciones, ya no estaba en nada de eso, estaba aquí. Ya no estaba la gente de talla internacional respaldando lo que hacías. Entonces ya empecé mi camino solo y ahí fue cuando trácatelas. Ahora sigue labrar mi propio caminito. Y ahí fue ese primer golpe. Y después en el 2016, 2017, como que es el lápso, ¿no? Mediados del 2016 y principios a mitades del 2017, que enfrenté algo emocional muy fuerte y el haber caminado y el haber logrado tantas cosas y de la nada, pum, con esa cosa tan fuerte que me pasó emocionalmente, esa caída y el tener que agarrártelos muy bien y amarrártelos y decir... Hacerte el toque, ¿no? Tienes que ir para arriba y levantarte. Pues ahí está. Yo creo que esos dos grandes golpes, o por ejemplo también cuando mi padre se me enfermó y yo estaba montando Chicago. Estaba montando Chicago y mi papá estaba en 543 para irse. Y yo entre ensayo y mi papá en el hospital, yo iba y de repente mi papá una tarde literal se despidió de mí. Y... ¡Ay, nanita! Estoy recordando muchas cosas. El despedirme y regresar al ensayo y estar en el ensayo sonriendo y tratando de hacer todo de calidad, pero luego recordar y luego en la noche checar qué hace falta en el hospital, bla, 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 bla. Una segunda operación. Bueno, total, la gran satisfacción de poder ver a mi padre ya después de un año, después de todo eso, que creo que fue lo primero que hizo mi padre viéndome artísticamente, fue los premios Owen y me fue y me acompañó en donde no gané nada, pero viví la experiencia. Sí, ¿cómo se hizo la nominación? Sí, entonces ahí estuvo mi papá acompañándome y son esas cositas que son esos golpecitos al ego donde ya dices tú, a ver, pon tus pies en la tierra donde deben de estar siempre, siempre mirando muy alto, pero los pies siempre en la tierra. Creo que esos han sido mis golpes, pues, más fuertes. Ahorita que mencionas lo de que tenías que estar de nuevo feliz en el teatro para poder conseguir tu objetivo con Chicago, la vez pasada en el episodio que nos salió, platicamos acerca de tu lucha con la sensación de estar solo. Tú comentabas que a pesar de estar siempre rodeado de gente, tú llegabas a tu casa o tratabas de estar siempre activo para no sentir que te faltaba compañía o tener tu propio espacio. La verdad no me acuerdo específicamente cómo fue la conversación, pero te pregunto, o sea, ¿sigues sintiendo eso ahora? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo fue vivirlo para ti el sentirte solo? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Qué me dices que me encuentras mejor, pero buscas más? ¿Qué tal? ¿Sí me platicas eso? Sí, sí te vas enfrentando porque es muy... Yo me despierto ahorita, por ejemplo, mis 24 horas. Me despierto y estoy rodeado de actores. Me despierto y son tres equipos a los cuales... Soy director de los tres equipos. Estoy a cargo de más de 20 actores. Y después, todo el día, aparte hay más actores de otros equipos y siempre soy en constante convivencia. O sea, somos, no sé, unos 40, 50, no sé, la verdad no los he contado. Y siempre hablando, siempre por teléfono, siempre pa, 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 pa. De un lugar a otro, de un set a otro. Y de la nada ya llegó la hora y me voy a MS Producciones. Y en MS, si son alumnos regulares, tengo 20. Y si son la puesta en escena, bueno, ya tengo, ya ves, ¿no? Todos estos alumnos. Y de la nada es como tener tanta gente y estar platicando con tanta gente. Y de la nada me subo al carro que vivo a una cuadra y media de MS Producciones. Y el silencio. Entonces, enfrentarse a ese silencio que en ese tiempo para mí era doloroso porque no sabía, nunca había vivido eso. Nunca había estado solo. Siempre pues estaban mis padres. O cuando estaba viviendo en Guadalajara o en México, pues estaban mis roomies. Y ahora ya el llegar a un departamento y estar solo con Greta, mi gatita, este, sí fue muy duro. Ahorita ya es, le empiezas a encontrar este... El gusto. El gustito, este sabor. Y dices, es que no es que estés solo. O sea, ya es, ya es tu momento también de descansar. Es un momento para ti. Es un momento de, de... Porque de repente ya llegaba a la casa y yo seguía trabajando, seguía leyendo guiones, seguía... Y me quedaba dormido. Sí, pues lo que me decías más, que acababa una obra y ya estabas pensando en la siguiente. O estabas por acabar una y ya estabas viendo qué más. O sea, que no tenías como que este momento de tranquilidad, de paz, ¿no? O sea, o cosas tan sencillas, tan banales de sentarme o acostarme y ver, no sé, TikToks. O ver las historias, las historias de Insta, de, de, de mis compañeros, de mis amigos. O sea, de repente... O desayunar tranquilamente. Sí, o sea, era de que... De en la mañana. Ya viste la historia de... Y yo, no. Y ya viste lo que pasó con... Y yo, no. O sea, de repente estaban sacando, no sé... Escándalos. Sí, se hacía virar algo y yo no, no, ni siquiera lo he visto. Porque estaba tan enfocado en mi trabajo, pues. Entonces, ya ahorita ya estamos tratando de... Seguimos en la lucha. No te digo que estoy... Qué bruto. Pero, o sea, nunca te has sentido solo en el sentido de que convives con mucha gente que no sabes con quién cuentas. Oye, o eso sucedía al principio. O cómo es ahorita. Porque siento que ahorita ya tienes como que el equipo de trabajo muy establecido. Y hay una relación muy padre entre todos como personas y como profesionistas. ¿Siempre, siempre ha sido así? O sea, ¿siempre has sentido que realmente cuentas con la gente con la que te relacionas? Está difícil la respuesta. En lo laboral. En lo laboral, sí. En lo personal, he decidido y he preferido estar más cercano con la gente que me ha demostrado que realmente va a estar para mí. Ya me he convertido como un poquito más cerrado. Algo que me ha ayudado mucho en ese proceso es que, por ejemplo, me alejé mucho de mi familia. Estaba yo muy centrado en mi trabajo y en las personas con las que trabajaba. Y dejé a un lado a mi familia y ahora no. Ahora es todos los días hablo con ellos. Dos o tres veces a la semana como con ellos o los domingos estoy con ellos. No sé. He tenido una, curiosamente, de la vez esta que estuve en el episodio que no salió. Este, para acá, uno de los aprendizajes que me dejó la terapia es el acercarme a mi familia. Y pues, sí, seguimos en el proceso. Creo que seguiré en el proceso y seguiré aprendiendo siempre. No creo que llegue un día que yo me sienta aquí contigo y yo te diga, ah, es que ya aprendí completamente todo. Sí, no, yo ya sé toda la vida. Ya estoy 100% sanado. No, o sea, creo que siempre va a haber cambios, sí. Muy bien. La verdad me gustaría seguir rebotando ideas, pero tengo otro invitado dentro de poco. Un contenido que quieras recomendar, Mafa. Una pieza de contenido, de la que sea, que tú digas, esto le va a servir a la gente que, o sea, le va a aportar algo a la vida de alguien. En el aspecto, al menos, de que tú conoces. O sea, no sé, puede ser lo que sea. Es algo, es un, es un musical. Y lo otro, también está en, creo que está en Netflix. Son dos. Este, Hamilton. Bueno, Hamilton creo que no está en Netflix. Pero lo otro es In The Heights. Eh, que ese, ese me lo, me lo recomendó Valeria Ramírez, que es ahorita mi coreógrafa de La Sirenita. Y está increíble. De verdad, busquen Hamilton e In The Heights. Excelente. Este fue el podcast que ya existe. O no. Luego te podemos seguir, Mafa Castellanos. Así, igualito. Mafa Castellanos con doble F, Mafa. Y ya. En Insta, en Twitter, en Facebook, en todo. Es igualito. Y MC Producciones. MC Producciones, arroba MC Producciones LM en Insta y en Facebook estamos como MC Producciones. Excelente. ¿Y el equipo Delta? El equipo Delta en Insta está Delta Creativos. Y nos pueden encontrar en varias plataformas de Facebook. Sí. Está fenomenal. Donde va a un video que dice, eh, la novia lo engañó. Y acá, sí. Esos que tienen un clickbaitzote acá. Con el círculo rojo. Esos son los dios de Mafa. Estamos en Fenomenal. Estamos en Bane Ochoa. Estamos en El Sazoto. Estamos en Diana Valverde. Esos son los dios. Que es el proyecto de Maica Media. Sí. De Maica Media. Maica Media. Ajá. Así es. Entonces, bueno. Esperemos que os haya gustado este episodio tanto como a nosotros. amigos, dejen sus comentarios, denle amor al episodio y a Mafa. Y nos vemos en la otra semana con más contenido. Bye. Pígale.